Escucha que lindo, arreglo y composición, dedo y la voz, mira que vaina, en homenaje a Tecachi, que dice así, Tecachi lo dice en una canción, Tecachi lo dice en una canción, ay que de amigo falso fue que la aprendió, ay que de amigo falso fue que la aprendió, ay fue que la aprendió de los amigos falsos. Tecachi lo dice y esa es la verdad, Tecachi lo dice y esa es la verdad, que es del amigo ingrato, se debe ignorar, que es del amigo ingrato, se debe ignorar, ay se debe ignorar, el amigo ingrato, merengue de fiesta compadre, solo es ensayo, dedo y la voz.